Necesito un asistente personal. Te apuesto a lo que quieras para que no aguantas más de dos semanas. Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna llegan a las salas costeras con Inseparables, la primera remake de una película extranjera que se realiza en Argentina. ¿Me terminaste de jugar? No siente nada. ¿Qué está haciendo? Qué pelotudo para... Cuidado, cuidado, por favor, cuidado. Otro de los estrenos para esta semana es Escuadrón Suicida. Un grupo de villanos con habilidades letales y mágicas recibe la oferta del gobierno para redimirse a través de una peligrosa misión que podría terminar por matarlos a todos. ¡Aprende el juego! Además, esta semana tenemos el estreno de Mi Amigo al Dragón. Un joven huérfano llamado Peter busca refugio de sus abusivos padres adoptivos. Durante seis años ha crecido solo en el bosque con la ayuda de un dragón mascota. ¡Eso es un dragón! Para conocer todos los horarios y funciones, visita costadenoticias.com y consulta la cartelera. Ale, sácate la ropa. ¡Qué perda! ¡Te juro un bombón más picable que como el bombón!